Ahorita cómo vas, salimos, salimos, salimos. Bien, entramos izquierda, aquí empezamos a acelerar poco a poco, poco a poco, aquí más fuerte, más fuerte, aquí frenamos, línea recta, línea recta, nos abrimos y entramos a la curva, bien, aquí más, métete más, métete más, métete más, eso, muy bien, para la izquierda, muy bien, aquí ten cuidado, muy bien, aquí puedes empezar a acelerar poquito a poquito, poquito a poquito, aquí un poquito más, un poquito más, 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 eso, muy bien, y lo vamos consintiendo, consintiendo, aquí frenamos un poco, metemos el coche aquí en esa parte y aceleramos a fondo otra vez. Frenamos, entramos a la curva y empezamos a acelerar, empezamos a acelerar, eso, bien, bien, y frenamos de nuevo, frenamos, frenamos, fuerte, un poco más fuerte, bien, entramos ahí consintiendo el coche, muy bien. Para que se quiten todos, no, entonces el claxon ahí, justo en los pulgares, ahí está el claxon, es muy sensible. Ah, bueno. Aquí puedes empezar a acelerar, acelerar. Y frenamos, entramos a la curva y empezamos a acelerar, empezamos a acelerar. Eso, bien, eso, bien, nos abrimos un poquito más, frenamos y entramos. Bien, 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 bien. Vamos a acelerar, gradual, gradual, un poquito más, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Bien, bien, aquí nos vamos pegando a la izquierda, y vamos a salir ahí por el carril, por favor. ¿Ya a salir? Así es. Se volaba, ¿verdad? Se fue rápido. Sí, ya no es la experiencia normal, ya en operación normal, son desde cinco vueltas. Sí. Ahorita, bueno, por toda la gente, y que son cortesías, lo estamos haciendo de tres en tres para hacerlo más, más rápido. Aquí lo paramos, por favor. ¿Me puedes tomar más fotos? Claro que sí.